Los dos huracanes que devastaron a Costa Caribe de Nicaragua cambiaron las proyecciones que la Comisión Económica para América Latina, Cepal, tenía para el país centroamericano. Se estima que alrededor del 6% de la producción nacional se ha perdido. ¿En qué radica esto? Bueno, principalmente tomando en cuenta que el impacto de los dos huracanes fue en mayor medida sobre la matriz económica nacional que descansa sobre el sector agrícola. El economista Michael Marenko explica que Nicaragua podría ser uno de los países de Centroamérica con mayor contracción al cierre del año 2020. Las expectativas de organismos como la Cepal se han pronunciado alrededor de ello y han sido desfavorables. Estiman que la economía nicaragüense se contraiga alrededor del 6%. El 2020 ha sido uno de los años más difíciles para el país. Como efecto de la pandemia y la crisis sociopolítica, más de 200.000 personas quedaron en el desempleo, según el Banco Central. Sin embargo, el partido oficialista se muestra optimista para el año 2021. Los que amamos a este país somos la gran mayoría de los nicaragüenses. Los que queremos darle un futuro mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos somos la mayoría de los nicaragüenses. Contra todo pronóstico, el gobierno del presidente Daniel Ortega estima que la contracción económica al cierre del año 2020 será solo de un 4,5%. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.